Buenas tardes amigos, de nuevo en la cocina de un poco, voy a preparar un plazo hoy espectacular. A mi me encanta, entiendo que a la gente que no le pueda gustar, y menos después de verlo hacer, pero no obstante, veréis que espectáculo de comida, callos de ternera a la madrileña, ahora, vamos con ello, vamos con el estomago, voy a cocer en piezas grandes porque luego lo trocearemos. He lavado dos veces y una tercera combinada, y a mi me gusta comerlos más bien en casa, por ahí, no me fío mucho de los, no quiero decir que no los hagan buenos, porque luego está bueno, pero no me fío mucho. Estas ternillas, ahora están duras, pero los haremos con ellas en la cocción. Bueno, cogemos nuestro ay exprés, y ponemos en primer lugar, nuestros trozos de callos. Vamos a prepararlo en frío. Esto sería maravilloso ponerlo a cocer en olla, en una olla normal, pero habría que tenerlo tres o cuatro horas. Voy a ponerle un hueso de ternera. Voy a ponerle un trozo de hueso de jamón. Voy a ponerle tres hojas de laurel. Una cebolla, y vamos a ponerle una cabeza de ajos. La partimos al agujero. Unas bolas de pimienta. Vale, no haga duelo. No pasa nada, esto no pica mucho. Bueno, ahora solo nos queda cubrirlo de agua. Bueno, le ponemos sal. Luego letificaremos la salsa. Y lo cubrimos de agua. Cerramos nuestra olla, colocamos el testigo, y cuando empiece a girar, contaremos 45 minutos. Dejaremos enfriar y abriremos a ver cómo están los cazos. Una vez cocidos nuestros callos, los hemos dejado enfriar y hemos retirado la mayor parte de capa de grasa que teníamos. Ahora vamos a sacarlos para poderlos trocear. Para preparar nuestra salsa, tenemos aquí a los callos que los trocearemos. Emplearemos tres dientes de ajo, una cebolla, un par de chorizos, morcilla, pimentón dulce, pimentón picante, hoja de laurel, sal y aceite. Nos ponemos manos a la obra para nuestra rica salsa de los callos. En una cacerola, a fuego suave, ponemos un chorro de aceite. Y en frío añadimos nuestro ajo, para que vaya soltando el aroma en el aceite. Una vez tostado el ajo, añadimos la cebolla. Nuestra pizca de sal. Y pimienta. Vamos a dejar a fuego lecto que se nos vaya pochando. Mientras tanto, vamos troceando nuestros caños de tamaño como de medio bocado. Cuando casi tenemos la cebolla, añadimos el chorizo. Bajamos el fuego para que se nos haga poco a poco. Una vez que tenemos el chorizo ya sudado, añadimos nuestra hoja de laurel. Ponemos una cucharada de pimentón picante. Y otra cucharada de pimentón dulce. Bueno, removemos. Diez segundos. Y vamos a añadir nuestros callos troceados. Dejamos que nos coja temperatura. A continuación, le añadiremos caldo de la cocción, que anteriormente vamos a colar. Tenemos restos de las verduras que hemos puesto, que no nos interesan para nada. Una vez atemperados, vamos a cubrirlos con nuestro caldo. Reservamos, pues sí, hay que añadir un poco más. Quizás sí. Bueno, pues vamos a dejarlos cocer aquí despacio. Que vayan cogiendo todos los sabores. Lleva media hora reduciendo la salsa. Y vamos a ponerle un poco de bacon ahumado. Ahora revolvemos. Y desde luego no puede faltar, a última hora, unos trozos de morcilla. La pongo porque los callos no quiero que me sepan mucho a morcilla. Pero sí que estén. Vamos a darle cinco minutos más y los tenemos terminados. Vamos a emplatar. Haremos foto y a publicar. Si os ha gustado, os suscribís. Un abrazo para todos, amigos. Chau.